¡Qué bonito cómo ha pintado el Roque Nublo y estos dragos este artista canario! ¡Te lo contamos! Visitamos el Estudio Galería de Arte de Lucas Alonso en Las Palmas de Gran Canaria. Como puedes ver, las obras de este artista contemporáneo tienen como eje principal de inspiración las Islas Canarias y el ecologismo. Aquí podemos ver sus creaciones y exposiciones de todos los periodos del artista capitalino. Como nos comenta, sus obras no dejan de evolucionar ya que siempre está abierto a nuevos estímulos. Ahora vamos a la segunda planta y vemos peces, islas y más dragos canarios. Como puedes ver, el tamaño de alguna de sus obras superan al de una persona. Y no solo cuenta con pinturas, también hace esculturas. Y este cuadro es enorme. También tiene obras más divertidas y siempre presente en nuestro océano atlántico. Y aquí te mostramos su última serie. Ya sabes, si quieres formar parte de la cultura contemporánea de Canarias, contacta con Lucas para concertar una cita previa y visitar su galería.